Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de un vehículo en cuyo interior había elementos explosivos y que se encontraba muy cerca de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, mejor conocida como Riyama, en Salamanca. Así lo dio a conocer el día de hoy el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, durante la rueda de prensa matutina en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular de la Sedena mencionó que los alrededores de Riyama continúan los dispositivos de seguridad que se instalaron desde el pasado lunes para vigilar que la refinería no sea blanco de ataques por parte de elementos del cártel de Santa Rosa de Lima como respuesta a las recientes detenciones de algunos de sus miembros. El día de ayer por la noche hubo también algún intento de agresión donde se aseguró un vehículo con 12 artefactos explosivos que estaban dentro de un vehículo que abandonaron las personas que agredieron, los delincuentes que agredieron a las fuerzas de seguridad. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. Al mal tiempo, buena cara. La reactivación económica en Irapuato será de manera paulatina, ordenada y gradual. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021 Pese a la cuarentena decretada desde el mes de marzo, Guanajuato ha registrado un incremento en los homicidios dolosos en comparación con el 2019, reflejado en un 27.46%. En total se han cometido 410 homicidios dolosos al corte del mes de mayo según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otro lado, las diferentes modalidades de robo en su mayoría registraron un descenso, sobre todo durante los meses de abril y mayo. No obstante, en lo que toca al robo de casa habitación, este sigue siendo mayor al 2019, al sumar 1.827 casos con un incremento del 8.6% en proporción al uso de violencia. No existe un modelo para el desarrollo de las policías del país. La mayoría de las corporaciones de las policías estatales subsisten en condiciones precarias. Así lo concluyó la organización Causa en Común en un estudio titulado ¿Qué piensa la policía?, en el que se encuestaron a más de 4.400 policías de 28 estados, Guanajuato incluido. De acuerdo con la encuesta, los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentran por arriba del promedio nacional en cuanto a percepciones, en el rango de los 12.000 a los 14.000 pesos de salario mensual. En la división de los estados, la organización informó que en el porcentaje de policías que nunca han recibido un estímulo a nivel nacional alcanza el 65%. Dentro de esa población, Guanajuato está dentro de los más bajos que nunca han recibido algún estímulo, al reflejarse en el 34% de los encuestados. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.